La Cosori Dual Basket de 8.5 litros Chef Edición, ha llegado para establecer un nuevo estándar en la cocina moderna. Con características avanzadas y una impresionante capacidad de 8,5 litros, esta freidora de aire permite una cocción más rápida, eficiente y saludable para familias numerosas o para aquellos que aman la versatilidad en sus recetas. En este vídeo, profundizaremos en cada aspecto clave de este modelo, desde su diseño hasta su funcionalidad, para demostrar por qué esta freidora se ha convertido en una favorita en muchas cocinas. El diseño de la Cosori Dual Basket 8.5 litros Chef Edición, no es solo elegante, sino también extremadamente práctico. Esta freidora de aire presenta un diseño robusto, con bordes suaves y redondeados que aportan un toque moderno a cualquier cocina. Su acabado en negro mate y su pantalla táctil superior que le añaden un toque más moderno que la diferencia de otras freidoras de aire en el mercado. La pantalla táctil de esta freidora es una de sus características más destacadas, es muy fácil de usar, con botones bien organizados y de acceso rápido a las distintas funciones de cocción. Esta pantalla digital nos permite ajustar la temperatura, el tiempo de cocción y seleccionar entre los 6 programas predefinidos con solo un toque. La potencia de esta freidora es de 1750 vatios, eso sí, únicamente emite calor desde la parte superior, el aire caliente se mueve perfectamente para garantizar una cocción óptima. Los rangos de temperatura van desde los 35 grados, hasta los 230 grados centígrados. La freidora cuenta con una luz interna que nos permite visualizar el proceso de cocción sin tener que abrir las cestas, evitando así que el calor se escape y afecte a la cocción. En cuanto al tamaño, la Cosori Dual Basket es una freidora de un tamaño considerable, mide 42 centímetros de ancho, 40 centímetros de largo y 30 centímetros de alto, es un tamaño más grande de lo normal, pero es que estamos ante dos freidoras en una y eso tiene un precio a pagar. Son 8 litros y medio de capacidad, dos cestos de 4 litros y 250 centilitros. A pesar de su tamaño considerable, es extremadamente funcional gracias a su capacidad de 8,5 litros, que nos permite preparar grandes cantidades de comida en una sola vez. Esto es especialmente útil para familias numerosas o para aquellos que buscan cocinar varios platos al mismo tiempo, ya que el sistema de doble cesta es una de sus características más versátiles. Diferentes programas que tenemos disponibles son, Airfryer, donde es el más común para cocinar cualquier cosa, el segundo es recalentar y sirve como su nombre lo indica, recalentar alimentos. El tercero es rostizar, para cocinar recetas como pollo al horno por ejemplo. El cuarto es deshidratar, algo muy interesante y que le podemos sacar mucho jugo a este programa, quinto es bake para hacer pan por ejemplo, y por último grill. Seis programas muy prácticos todos ellos. Estos programas permiten cocinar alimentos de forma óptima, eliminando las conjeturas sobre la temperatura y el tiempo de cocción. Además, la tecnología de circulación de aire a alta velocidad asegura que los alimentos se cocinen uniformemente, utilizando un 85% menos de aceite en comparación con los métodos de cocción tradicionales. Esto hace que la freidora sea una opción mucho más saludable para aquellos que desean disfrutar de alimentos crujientes y sabrosos sin la necesidad de sumergirlos en aceite. La COSORI utiliza la tecnología CERMO-IQ, que regula la temperatura del aire caliente de manera uniforme en ambas cestas, asegurando que los alimentos se cocinen de manera uniforme, tanto por dentro como por fuera. Recuerda que te dejamos los enlaces con los mejores precios en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado, nos ayudas mucho si compras desde esos enlaces para así poder traer muchos más vídeos al canal. También hemos habilitado el botón GRACIAS, donde también nos puedes dar tu apoyo. Seguimos. Una de las características más notables es la función SINK COOKIE SINK FINISHED, esta opción nos permite cocinar dos alimentos diferentes a la vez y sincronizarlos para que terminen al mismo tiempo. Esto es ideal para preparar comidas completas de una sola vez, como por ejemplo, patatas fritas y pechugas de pollo, sin tener que esperar a que un plato termine de cocinarse antes de comenzar con el siguiente. Además, si ambos alimentos requieren la misma temperatura y tiempo de cocción, podemos usar la función SINK COOK para ajustar ambos cestos simultáneamente. El sistema de circulación de aire utiliza tecnología avanzada para garantizar que los alimentos se cocinen de manera uniforme, sin necesidad de girar o mover los ingredientes durante el proceso de cocción. La potente circulación de aire permite que los alimentos queden crujientes por fuera y jugosos por dentro, logrando un acabado similar al de las freidoras tradicionales, pero con una cantidad significativamente menor de grasa. Los tiempos de cocción son notablemente más cortos que los de un horno convencional, y los resultados son consistentes, con una textura crujiente que rivaliza con las técnicas de fritura más tradicionales. Además, la freidora incluye una función de recordatorio de agitación, que nos alerta para que remueva los alimentos a mitad de la cocción, asegurando que se cocinen de manera uniforme en todas las superficies. La tecnología ThermoWiQ también mejora los resultados de cocción al ajustar automáticamente la temperatura y el flujo de aire dentro de la freidora, lo que garantiza que cada alimento se cocine de manera óptima, independientemente de su tamaño o grosor. Esto es particularmente útil para alimentos como filetes de pescado o verduras asadas, que pueden ser más difíciles de cocinar de manera uniforme en una freidora convencional. Una de las mayores ventajas de la Cosori, es su facilidad de limpieza. Las cestas de cocción están recubiertas con un material antiadherente de alta calidad, lo que facilita enormemente su limpieza. Tanto las cestas como los accesorios incluidos, como las rejillas para crujientes y el rack para brochetas, son aptos para el lavavajillas, aunque nos gusta más la idea de lavarlo a mano para preservarlo más tiempo, ponerlo en el lavavajillas nos puede ayudar a minimizar el tiempo y el esfuerzo necesarios para mantener la freidora en perfecto estado. Además, el hecho de que las cestas se puedan desmontar y limpiar fácilmente permite una mayor higiene en la cocina. Los materiales de los accesorios y las cestas, son libres de BPA y PFOA, esto nos garantiza una mayor confianza al estar libres de estos productos que pueden llegar a ser tóxicos para nuestra salud. La versatilidad de la Kosori es uno de sus mayores puntos fuertes. Gracias a su capacidad de doble cesta, podremos preparar dos tipos de alimentos de manera simultánea, ahorrando tiempo y esfuerzo. Esto es ideal para los que tenemos horarios ocupados y necesitamos una solución rápida para preparar comidas completas en poco tiempo. Además de las funciones básicas de cocción, la Kosori incluye accesorios como rejillas para crujientes, un rack para brochetas y una guía de recetas que nos permite experimentar con una amplia variedad de platos. Esto hace que la freidora no solo sea adecuada para freír al aire, sino también para asar, hornear e incluso deshidratar alimentos, lo que amplía significativamente su funcionalidad en la cocina. Otra característica destacada es el tamaño de las cestas. A diferencia de muchas freidoras de aire más pequeñas que limitan las porciones, la Kosori Dual Basket permite cocinar en grandes cantidades, lo que es ideal para familias numerosas o para las personas que deseen preparar comidas para varios días. Ya para concluir solo nos cabe decir que esta Kosori Dual Basket, es una freidora de aire que combina innovación, eficiencia y funcionalidad avanzada en un solo aparato. Con su doble cesta, tecnología de circulación de aire avanzada y programas de cocción predefinidos, es una herramienta versátil que facilita la preparación de comidas saludables sin sacrificar el sabor ni la textura. Además, su facilidad de limpieza y mantenimiento la convierten en una opción ideal para quienes buscan una freidora de aire potente y fácil de usar. Si estás buscando una freidora que pueda manejar múltiples tipos de alimentos a la vez, con una cocción rápida y eficiente, y con funciones avanzadas como Simp Cook y Simp Finished, la Kosori Dual Basket Chef Edición, es una opción que no te decepcionará. Esperamos que con este vídeo te hayamos podido ayudar a salir de dudas. Recuerda que siempre tienes todos los enlaces en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado. Te esperamos en un próximo vídeo de compra integral, suscríbete para no perdértelo.